Regresar a la patria es siempre motivo de emociones, más aún si el deber se cumplió, donde más se necesita. Tal es la vivencia de la doctora Gretchen Argelia Álvarez Tayo, quien desde 2016 cumplía misión internacionalista en el estado Bahía, en Brasil. Tras la salida del programa Más Médicos ante las amenazas y condiciones del actual presidente de ese país, esta gran mense reafirma su posición. Nosotros ratificamos la decisión tomada por el gobierno cubano acerca de la desligación, es decir, la no continuidad del programa Más Médicos. Estamos totalmente de acuerdo. La Secretaría de Salud y el prefecto mandaron cartas porque no estaban de acuerdo, porque la desligación del programa, porque la no continuidad, pero bueno, se le explicaron las razones por las cuales el país de nosotros tomó esa decisión. Su solidaridad en el gigante sudamericano cuenta de la valía, el amor y la profesionalidad de los médicos. El municipio donde yo estaba era del área rural. Una experiencia linda, una experiencia única. Personas que a la hora de la decisión tomada lo que hicieron fue llorar, lo que hicieron fue ir a quejarse. La doctora Gretchen no olvida que partió hacia Brasil aquel 25 de noviembre de 2016, cuando desaparecía físicamente el líder de la Revolución Cubana, pero atesora como su más preciado bien el haber cumplido con más médicos y regresar justamente en el marco de esta fecha, razón suficiente para sentir una vez más orgullo de su profesión. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.